¿Cómo se sabe, eh? Chubby, ¿va a hacer tu happy birthday? ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Uno? ¡Uno! ¡Arraba! 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 ¿Cómo le hacen los perritos, Chubby? Es que si le hacen, ¡vamos! ¡Vamos! ¡A ver si! ¡Voy a gustar! ¡Vivir mi vida! ¡Lalala! ¡Lala! ¡Pená! 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 ¡Acerril! ¡Acerrán! ¡Los maderos de San Juan! ¡Piden queso! ¡Les dan un hueso! se les atoren el pescuezo y se ponen a llorar en la puerta de san juan ricky 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 ron dónde están tus ojos ahí y tu nariz y tu boca y tu pelo dónde está tu pelo y tu panza dónde están tus pies sus pies y tus oídos no es tanto sus oídos sus aretes son de tantos agresos boca tus dientes cuantos dientes tienes tus manitas donde están tus manitas y tus pesitos y qué bonitos pies y cuantos años tienes y dónde está tu hermanito y dónde está tu hermanito qué ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dócrón! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La glumbre! ¡No! ¡El choc, el choc! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Mira, 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 con eso chupón. Gracias. A ver, di gracias. Gracias. Sí. Mira, mira, la abuelita te quiere tapar una. ¿Ya te vas a ir, Meme? ¿Quieres ver a tu pollillo? ¿Para que te vayas, Meme? Ajá. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ajá.